Continuamos aquí en Rugby Time con toda la actividad de primera edición en este campeonato de Super 4. Exactamente, nos metemos en uno de los grandes partidos que se jugó en esta primera fecha en el cual se enfrentaron Hoy Cristians y Trébol de Paisandú. Tarde de domingo en el country de los Teros, primera fecha del Super 4 en la que se enfrentaban Trébol de Paisandú y Hoy Cristians. Los sanduceros iban a comenzar arriba en el tanteador, penal a favor Alejo Durán que ejecuta a los palos de larga distancia. Es buena, 6 minutos después, nuevo avance del conjunto verde y blanco que seguía presionando bien arriba. Blengio que va a sancionar un penal, Alejo Durán será nuevamente el encargado de patear a la H larguísimo y es muy buena para poner el marcador 6 a 0 para el conjunto sanducero. Hoy Cristians iba a reaccionar y se iba a ir arriba con todo, buen juego con las manos, buena reposición del conjunto azul. Rodrigo García es quien va a tomar la pelota, se saca la marca con un muy buen recurso para apoyar. Trae para los azules luego del bonito giro y el apoyo de García. Trébol de Paisandú iba a responder a los 19 minutos, avance del conjunto sanducero. Nuevo penal de la defensa de Cristians, Alejo Durán que lo hace efectivo y sí señores, el marcador se ponía 9 a 7. El partido era palo y palo y a los 23, penal favorable a All Cristians. Blengio no sanciona, Federico Favaro elige el kick, ejecuta y a adentro, 10 a 9 pasaban los azules. Antes del final de la primera parte, Trébol se iba a ir con todo arriba para intentar dar vuelta el score. Salida desde el rack, Liechtenstein que amaga el pase y se filtra. Gran corrida del número 20 que se va solo para apoyar. Trae de Trébol de Paisandú que daba vuelta el marcador previo al final de la primera mitad. El conjunto sanducero se ponía 16 a 10. El comienzo del complemento iba a mostrar a All Cristians intentando revertir el resultado desfavorable. Tirándose arriba a los 43 minutos va a haber un penal para los azules. Federico Favaro es quien va a patear. El kick es excelente, Cristians se ponía a 3, pero los sanduceros iban a golpear duro. Salida rápida desde la derecha con mucha gente, hay buen apoyo. Hay preciso juego con las manos. En el final, en los últimos metros cerca del ingol, Carlos Arbolella llega para recibir y apoya. Trébol se ponía 21 a 13 a los 63 minutos. Trébol iba a aumentar las diferencias en el marcador. El árbitro retrocede la acción, sanciona un penal. Durán le da los palos y nuevamente convierte. 24 a 3 es el tanteador. 71 minutos. Cristian busca a Chicar, Pachi y Arocena que juega con Leandro Leivas que encuentra el espacio. Trae del azul que acortaba diferencias. Gran triunfo de Trébol de Paysandú frente a All Cristian por 24 a 18 para comenzar con el pie derecho en el Super 4. Son muy parejos. Los tres partidos que vamos a tener ahora son muy parejos. Y Paysandú es la cuarta que jugó en el año y fueron dos partidos muy parejos. Creo que jugaron bien ellos, sobre todo en el primer tiempo que tenían viendo en contra. Hicimos muchos errores nosotros y ahora en el segundo tiempo nos viene pasando lo que hacemos en todos los partidos. Nos tenemos larga de jugar porque la venimos remando de abajo y si bien lo hacemos en un 3-1 y eso, cuando te la vas a jugar cometés algún error que otro y hoy no lo pudimos dar vuelta. En el primer tiempo creo que entramos en una locura ahí por jugar mucho. Creo que capaz que había que poner una pelota más en la cancha de ellos. Y está, al entrar en esa locura creo que nos quebró un poco la cabeza el último trail, el 9 de ellos. Pero después en el segundo tiempo fue medio raro. La verdad que nosotros no tuvimos larga de jugar, ellos defendieron bien, nos complicaron mucho la pelota abajo, con los rags y nos enlentecieron mucho el juego ahí y con la diferencia que tenían jugaron un poco más tranquilo que nosotros. Primero ganaba un lindo partido, un partido de un ritmo yo creo que excesivo, una cosa de mucho ritmo. Era un partido que veníamos muy parejo, las veces que habíamos ganado siempre habíamos ganado, o al que habíamos jugado, el que había ganado, había ganado por muy poco margen. Era un partido que se iba a definir así. Creo que Treble hizo un muy buen primer tiempo con el viento en contra y eso nos tranquilizó bastante para jugar el segundo tiempo. Que si bien entramos un poquito a jugar al ritmo de ellos a veces, creo que igual supimos después bajar un par de rotaciones y volver a jugar a nuestro ritmo. Y bueno, hicimos un muy buen partido. Continuamos con toda la cobertura de esta primera fecha del Super 4. Vamos a ver todo lo sucedido, el día sábado en el Country de los Teros, entre Carrasco Polo y All Boys. Sábado en el Country de los Teros, el comienzo del Super 4 que marcaba el enfrentamiento del campeón de la apertura y de clausura, Carrasco Polo y el último campeón uruguayo, All Boys. Una jornada inhóspita con lluvia, viento y hasta granizo para ponerle una cuota extra de incertidumbre a este gran partido. El encuentro comenzó con Carrasco Polo atacando con viento a favor, pero con el conjunto a su grana más adelantado en la cancha, tomando la iniciativa, mostrando un juego dinámico y de fases continuadas en el manejo de la pelota con las manos. All Boys, de mejor propuesta en el tramo inicial, no pudo traducir su buen momento en el marcador por las imprecisiones en los metros finales, sumado también a la férrea marca del conjunto de Carrasco Polo que no encontraba su mejor juego en esos primeros minutos del partido. Aquí vamos a ver cómo All Boys va a desperdiciar una nueva situación favorable en el ataque de esos primeros minutos. Recién a los 31 minutos de juego, Polo va a contar con una oportunidad favorable para anotar, luego de esta posesión perdida por All Boys, penal para el caballito, José Azuaga le va a aprovechar el viento a favor, le va a dar desde larga distancia para convertir y poner el partido 3 a 0 para el conjunto del caballito. Respuesta de All Boys, 4 minutos después, el juez Rodolfo Croci que marca un penal, Germán Alvanel va a ser el encargado de pedir la ejecución a los palos. El Colorado que se perfila, mide, patea y adentro para empatar el partido y 3 a 3 se ponía en las cosas. Tres minutos después, nuevo penal para Polo, el tachuela que le da y es buena, Carrasco Polo se ponía 6 a 3 en el marcador y antes del entretiempo iban a aumentar. Otra vez de penal, otra vez a Azuaga para poner el score 9 a 3, resultado con el que se cerraba en los primeros 40 minutos del juego. Arranque del complemento, cambio de cancha determinante por la condicionante del viento que ahora favorecía a All Boys, pero el que comenzaría golpeando sería Polo. Avance el caballito con sus forwards, salida desde el rack, abren la pelota para Agustín Ormaichea que encuentra el hueco y se manda a toda máquina. Trae para Carrasco Polo que se ponía 14 a 3. All Boys se iba a tirar arriba y respondería a los 3 minutos. Salida desde el rack, el Chapi Campomar que la juega con Alvanel, buen kick del colorado, Echeverry que la va a dejar picar, Crosa que se aviva de la roba y se manda. Trae para el conjunto de All Boys y gracias a la conversión posterior de Germán Alvanel iban a quedar a tan solo 4 puntos. All Boys con viento a favor, se iba con todo arriba. A los 60, penal a favor de los Azudranas, el colo que lo convierte y se ponían a solo un punto con el marcador 14-13. Polo intentaba responder para buscar un poco de aire. A los 67, penal a favor del caballito, no valía el intento de drop de vecino. Azuaga iba a ser el encargado de patear la ovalada a los palos. El tachuela que convierte, sí señores, es buena. Si el partido se ponía 17-13, los minutos finales serían dramáticos con Carrasco Polo defendiendo con 14 jugadores ante el aluvión desesperado de All Boys que acumulaba raivistas en ataque para intentar dar vuelta el marcador. Carrasco Polo se defendería con uñas y dientes sin mucha concentración. El marcador permanecería inmóvil para que el caballito se llevara el triunfo. Triunfo de Polo por 17-13 frente a All Boys en el comienzo del Super 4. Un partido durísimo, ¿no? Sí, partido duro, como era de esperar. Pero bueno, nos vamos no conforme con el resultado, que me pareció bastante injusto. Creo que hubo un solo equipo que dominó, que fuimos nosotros. Creo que propusimos algo. Incluso en el primer tiempo, con el viento en contra y todo, fueron los que más propusieron, ¿no? Sí, lo manejamos bien el primer tiempo. Tiene un excelente pateador, que ahí tuvo la diferencia, creo, porque tiene los puntos de penales lejos. Pero bueno, hay que seguir, no hay que caer. Y nada, yo muy contento porque el equipo dio todo, fue el que propuso. Creo que Polo jugó poco y nada. Y bueno, no se dio el resultado, fue lo único. ¿Por qué no les pudieron entrar? ¿Por virtud en la defensa de ellos o por errores de ustedes? Un poco las dos. Creo que ahí al final fuimos muy previsibles, mucho pick and go. Y ellos, ahí cerca de la base, es bastante fácil defender, sobre todo con los tamaños que tienen. Pero un poco las dos tuvieron buena defensa. Y a nosotros nos faltó un poco más de creatividad por eso para entrar. ¿Vosotros fue una guerra? Sí. Tuvimos como 10 minutos. Ellos trataban de hacer el try y se dio áspero. Bueno, el clima incidió mucho en lo que fue el try del partido, ¿no? Sí, el clima como que baja para abajo. Y como que cierra más el juego. Y creo que por eso también se dio tan peleado el partido. Lo suyo bastante. El viento también, ¿no? Es determinante y más también para tu juego, ¿no? Mucho con las patadas, muchas imprecisiones también, ¿no? Claro, había que jugar más y todo. Se complicaba mucho más. Pero, está, lo pudimos sacar, por suerte. Fue muy cerrado. Te defendieron bien en momentos claves también, ¿no? Sí, creo que esa fue la clave. Que no pudieron sumar. Me acuerdo un penal que tuvieron acá faltando 10 minutos. Y siguieron a jugar porque se tenían fe. Y lo paramos y me parece que ahí estuvo la clave. Estaban por cuatro, pero quedaba mucho tiempo. Y me parece que iban a generar otra situación. La verdad que fue un partido re duro. Sabíamos que lo tratamos así desde el lunes que empezamos a entrenar. Sabíamos que era una final, una revancha del año pasado. Y teníamos la vena bien grande. Y la verdad que en el partido tan cerrado como fue, lo supo defender bien. Cometimos penales, pero por suerte no le daba la ventaja para patear los palos y pasar adelante. Y lo defendimos bien. ¿Por qué se dio tan cerrado el trámite del juego? Yo creo que por el día, el viento generó mucha patada a que se equivoque el otro. Y también en una final, a finales se van a ganar. Estos por cuatro no se van a ganar por 20 puntos, ni por 10, ni por nada. Se van a definir así en los últimos minutos y con una defensa que tiene que ser implacable. De ahí veíamos todo lo que sucedió en el gran partido por este Super 4 entre Carrasco, Polo y Uruguay. Y ahora vamos a recibir a Alejandro Lemes, a vos que nos va a estar contando cómo se prepara la M19, la selección de Uruguay, de cara a este sudamericano. Pero antes vamos a ir a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias!